¿Qué hay de nuevo hoy bros? Yo soy Aron y bienvenidos al primer video de muchos en donde estaremos viendo las novedades de los juegos gacha y RPG que ya salieron o están a punto de salir para Android y iOS. Planeo convertir estos videos en serie para que podamos estar al tanto de las novedades en cuanto a este tipo de juegos, así que no olvides suscribirte y darle me gusta si quieres ver más videos así. Empecemos. Un juego muy esperado por muchos, Lore of Heroes, en este tomaremos el papel de un monarca que podrá cambiar el mundo. Podremos reclutar héroes conforme vayamos jugando o comprarlos. Esto no será de tipo gacha. Con gacha me refiero a encofres o ruletas, algo parecido. Solo las armas y armaduras las podremos conseguir de esta manera al azar. El combate será por turno si tendremos ataques básicos y especiales. Iremos avanzando en una campaña de varios combates en donde podremos aprender más de los personajes ya que el juego tendrá historia. Y bueno, en resumen, tiene un diseño increíble. Los combates se ven fluidos, con buenas gráficas, de hecho, y no será de esos en los que necesitaremos muchísimo tiempo para progresar. Estas son las palabras de uno de los desarrolladores. Así que si eres de los que les preocupa eso, Lore of Heroes puede ser buena opción para ti. Ya tiene su tiempo que salió en Corea del Sur, pero por fin será el lanzamiento mundial en uno de esos días. De hecho, cuando estén viendo este video, pues ya faltará muy poco para que lo podamos jugar. Pero un detalle es que estará en inglés, al parecer. Esperemos que lo puedan traducir pronto. Ya veremos. La clásica serie de videojuegos Phantasy Star Saga por fin estará en móviles. Un clásico RPG por turnos en donde escogeremos a dos equipos en los combates y podremos estarlos cambiando. Uno de justicia y otro de caos. Así que la estrategia será clave también. Tendremos que saber usar nuestros hechizos y habilidades con sabiduría. Podremos cambiar el destino de cada personaje mejorándolo de diferentes maneras. Y aquí viene la parte interesante del juego. Los combates ídola. Podremos unirnos a nuestros amigos para destruir a un ídola o jefe en otras palabras. O nosotros mismos ser uno. Hay diferentes tipos. Esto está bastante interesante. Normalmente no te dejan ser el jefe malo que destruye a todos. Esperemos que sean divertidas esas batallas. Tendrá arena, jugador contra jugador. Y bueno, al igual que los anteriores, es un juego gratis con microtransacciones. Es como el alma de los gachas. Lo sabemos. Los diseños de los personajes están geniales, pero nada innovador en cuanto a gráficas, animaciones. Parecido a algunos que ya están disponibles de hecho. Este juego saldrá el 17 de septiembre y si quieres convertirte en un jefe malévolo y destruir a tus amigos, podría interesarte Fantasy Star. Ahora pasemos a un juego tipo Tower Defense, pero estilo anime. Final Fate Tower Defense. Se jugará de manera vertical y podemos notar que los diseños de los personajes son tipo chibis, o sea, bonitos y gorditos. Tiene gráficas normales, nada resaltable la verdad, aunque podemos decir que sus escenarios y personajes de estilo fantasía están cool. Tendremos historias secundarias desbloqueables para cada personaje y podremos mejorar nuestras relaciones con ellos mientras interactuamos o les damos regalos. Nos acompañarán lindas waifus que nos ayudarán a salvar el mundo. Será tipo hack and slash y tendremos que combinar diferentes habilidades como reducir velocidad, congelar. Diferentes clases también habrán para poder sobresalir y pues ganar. Tendremos que construir una super defensa de torre para destruir a los enemigos y tratar de romper récords. Habrá tarjetas de regalo diarias para conseguir héroes nuevos y los jugadores casuales de igual manera podrán ir consiguiendo fragmentos para desbloquearlos. Está orientado en la estrategia y formaciones, así que si se juega bien los creadores mismos dicen que los personajes SR pueden llegar a ser igual de buenos que los SSR, o sea, los más raros. Este juego ya salió en China hace tiempo y su comunidad parece estar creciendo, así que si te interesan los tower defense y las waifus, pues podrías probarlo. Heroes War Counter Attack Una combinación de RPG por turnos y acción. Tendremos que reclutar mercenarios, subirlos de nivel, mejorarlos y formar equipos con estrategia. Como su título lo dice, podremos contraatacar con un modo interesante llamado Rage Skill. Será multijugador para completar misiones con amigos, habrá alianzas, tendrá historia, en donde podremos unirnos a alguno de los dos bandos. Y bueno, su estilo de personajes y animaciones es más oscuro, como podemos ver, pero parece que está bien pulido. Este juego saldrá pronto y ya se puede hacer el preregistro. Sword Master Story Serás el maestro espadachín en tu propio mundo que luchará por la paz después de la traición del imperio. Tendremos que encontrar aliados para que nos ayuden en nuestras aventuras. Es un juego tipo idle, o sea que no debes hacer mucho en los combates, será de los que se juegan casi automático. Como podemos ver, los diseños de los personajes y animaciones 2D están cool. Es un juego llamativo, pero no aporta nada nuevo al género. Tendremos diferentes lugares para recolectar oro, pociones, experiencia y demás. Estaremos subiendo de nivel a nuestros personajes y así continuará. El gacha en este juego está combinado, podremos desbloquear armas y personajes en el mismo lugar al azar. No creo que esto sea necesariamente bueno, sería mejor si dividen estas dos opciones para obtener cada cosa en diferentes lugares, en mi opinión. Pero bueno, las armas y armaduras que vayamos consiguiendo le ayudarán a nuestros personajes a verse más geniales. Saldrá el 17 de septiembre. Y bueno, para finalizar, probablemente el juego más esperado por muchos llegará por fin el 28 de septiembre. Genshin Impact. Con gráficos increíbles y música igual de genial, mi joyo lo logra una vez más. Y aún más interesante, será un juego multiplataforma entre consolas y dispositivos móviles. Aunque podemos estar esperando que solo los celulares de gama media alta y alta puedan correr bien Genshin Impact. Tu hermana y tú fueron atrapados por una deidad malvada, caíste en un sueño profundo y despertaste en un mundo completamente nuevo. Ahora debes encontrar a tu hermana mientras descubres los misterios de este nuevo lugar. Podremos explorar el mundo libremente, unir fuerzas con diferentes personajes y buscar las respuestas de este mundo. Es un MMORPG muy ambicioso. Podrías ser el primero de la nueva generación de juegos móviles, bros, esperemos. Correr, escalar, nadar y planear en un hermoso mundo abierto totalmente interactivo son las características principales de este juego. Tendrás un modo gacha para conseguir personajes al azar. Olvídate de los golpes y cuchilladas simples. El combate en tiempo real de Genshin estará en otro nivel y tendremos que dominarlo estratégicamente. Un multijugador masivo en donde podremos juntarnos con nuestros amigos para desafiar mazmorras, derrotar enemigos y pues farmear juntos. Y pues muchos estamos esperando grandes cosas de este juego. Y bueno, hasta aquí las novedades bros, ¿cuáles juegos probarán este mes? No olvides suscribirte y darle me gusta por favor para seguir y subiendo videos geniales. Y bueno, nos vemos en el siguiente y bros, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!